¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Shh! ¡La renta! ¡Llegó la renta! ¡Venga! La de los Martínez es una más de las 3 millones de historias de familias que ya tienen casa propia y un patrimonio para sus hijos. Durante el gobierno del presidente de la república, seguimos mejorando las condiciones de vida de los que menos tienen. Con más vivienda, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal.